Muy buenas amante del terror, hoy te vamos a mostrar que nos ha parecido parte de la demo de The Other Me, un nuevo título de terror indie cuya demo está disponible durante este Steam Next Fest. Y digo parte de la demo porque la verdad es que no la hemos podido aguantar demasiado tiempo. La demo nos permite explorar una casa de estar talada y sus alrededores mientras asistimos a recuerdos de otras personas, ninguno de ellos demasiado tranquilizadores. El juego tiene un buen planteamiento a base, aunque hay que decir que esta demo es un desastre desde varios puntos de vista, empezando por lo técnico que hace aguas por muchos lados. Además, las ayudas al jugador son mínimas y te encontrarás dando vueltas y vueltas para poder encontrar los objetos que te hacen falta para salir. Incluso, algunos sustos se han quedado en el tintero porque con zonas tan sumamente oscuras es que ni ves que es lo que está pasando en la pantalla. Te dejo sin más con nuestro video de gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este donde intentaremos ayudarte a descubrir nuevos juegos. ¡Muchas gracias! En fin. Pues tras este bonito paseo en coche por el bosque llegamos a una casa un poco... ...tétrica. De momento tampoco parece tan tétrica. Bueno, es que es muy de noche. No veo un pijo. Ya te lo digo. Si pierdes un objeto no puedes recuperarlo de algún modo, no afecta la jugabilidad en la mayoría de los casos. Así eres libre de progresar, honestidad, como quieras. ¡Qué bien! Muy bien. Buenas noches, Lainard. Juego de ranudar. Qué bien va esto, ¿no? ¡Uf! No iba bien al principio. Sí. Bueno, vamos a ir un poco más para adelante. Joder, y las voces bajísimas. Casi me dejo los dientes en el maletero. Joder, ¿tienes el coche? No es mierda, ¿no? Presionándose a ver qué es. Creo que estaban aquí, ¿no? Joder, va como el culo, ¿eh? Como para ver esa llave. No sé, yo solo veo negro. ¿Mejor? Bueno, ahora veo negro con lucecitas. Bien, hemos sacado un logro. Bien. Toma ya. Es abrir la puerta, ¿no? Un logro. No lo sé, no apareció, así que... Sí, sí, la verdad es que va fatal. Bueno, pero aquí va un poco mejor. Yo no sé si es que va fatal o es que directamente es así. Tu cámara también va fatal. Funcionaría si un juego con sus botones como solía ser. ¿Qué? Madre mía, la traducción. Menos mal que está en español. ¿Qué? El maniquí de diseño de moda de Ophelia. ¿Y tú lo dices? Porque yo no lo he visto, ¿eh? Madre mía, ya se rompió algo. Joder, no se le puede ajustar un poco el brillo a esto, ¿no? Linterna en equipamiento. Es que le di a la F y me pone linterna en equipamiento. Voy a poner esto en inglés. No flashlights. Les falta poner el no. Dicen que no ven nada. Es que nadie ve nada aquí. Así no nos vamos a asustar, ¿eh? No me doy tiempo a asustarme. Estaba Ophelia ahí. ¿Qué ves? Las partículas del aire. Es lo que me estaba preguntando. Sí, mira. Dejan rastro las partículas del aire. ¿Cómo lo flipas? Igual es que tiro los botes sin drogas. Sí. Creo que las drogas me las he pimplado. Que no parte que haya nada. Ahí en ese cobertizo, a lo mejor. A la izquierda. No sé, estoy flipando porque las... Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Y lo mejor no es eso. Es que se quedan congeladas en el aire las botas. Algunas, sí. Es como que se pierden. Aquí no llueve. Aquí sí. Bueno, ya está bien. Vete a jugar, anda. Porque si no, se te va a acabar rápido la demo, ¿eh? No puedo. No puedo salir de aquí. Joderse, Jip. Es mejor que el tuyo. Cualquiera es mejor que el mío, diría yo. ¿Qué coño? ¿Y ahora te vas de paseo? ¿Qué cojones estás haciendo? No, no tengo muy claro. Ah, estás viendo las memorias de Ofelia. Es una Ofelia como... Es una Ofelia patapana. Como la del libro. Se va a suicidar en el río. Sí, va a subir por aquí. Ah, estás a la Orca. Bien. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Madre mía. Ay, no llave, coño. Fuá. Bueno, supongo que será la de atrás, ¿no? Sí, pero ahora está siendo más un sufrimiento que otra cosa. Espera, perdón. No, la linterna. Buah, madre mía. Ya te digo. No vemos nunca, arayos. Hello. Uf. No había presupuesto para más fuente. Pues yo no pienso leerlo. Creo que es la primera... Linterna que veo que me... Que laguea el juego. Mira cómo va ahora. Ya. Mira cómo va ahora. Bueno, a ver, no destaca en general por su fluidez, ¿eh? No, no, no. O sea, le falta un mundo de optimización a este juego, ¿eh? Yo no sé si sacar una demo así es realmente útil. Sinceramente. Joder, ni que estuviéramos jugando ahí en... 4K. Debe de decir una carraca, pero... Es que es una luz, demasiado luz. Una luz muy dura. ¿Picle? No, no. No, no te dejo coger nada de ahí. Eso es bueno, eso es bueno. Pégale un tiro. Prende el fuego. Pégale un tiro. Cada vez más espectacular. Sí, eso no te digo que no. 287. Pues nada. Porque le di bien, ¿no? O sea, esto es un 1, un 9, un 8 y un 1. Toco, toco. Pues ahora. ¡Hasta aquí! Cambio. Sí. Deo dormí. Deo dormí.